Los trabajos contemplados en el contrato establecido por la Prefectura de Napo para el Estadio de Césped Sintético en el barrio Vistahermosa han culminado. Actualmente se realiza la construcción del espacio para arbitraje y mesa de control, así como las casetas para los jugadores bajo la modalidad de administración directa. Estamos llevando adelante la construcción de esta obra que consiste en la preparación y la colocación del césped sintético. Este estadio es con las medidas reglamentarias, por ende servirá para que las comunidades, los barrios y en general todas las organizaciones deportivas puedan realizar acá la práctica del deporte, las competencias que regularmente tienen las organizaciones del fútbol y en ese sentido es un aporte para que toda la ciudadanía pueda disfrutar del rey de los deportes como es el fútbol. La administración de este escenario deportivo será entregada al barrio, quienes a través de una decisión de asamblea designaron un administrador. La directiva trabaja en el reglamento para la utilización de este estadio. Referente a la cancha deportiva va a ser abierta para todas las instituciones públicas, privadas, que presten las garantías necesarias para su uso. En relación a los costos estamos haciendo primeramente un estudio con la administración, con la directiva barrial, para establecer los costos de lo que es por particulares. Más que todo porque hemos ya obtenido más o menos un promedio de cuánto tonelaje necesitamos para su mantenimiento, lo que es el caucho, el sílice y a qué tiempo más o menos nosotros tenemos que dar un mantenimiento. Entonces, previo a este estudio estaremos ya dando las tarifas de los costos por encuentros deportivos. Adicionalmente, uno de los trabajadores manifestó que este es uno de los mejores estadios en la región amazónica, debido a la calidad del césped sintético y al cumplimiento de especificaciones técnicas que se utilizaron, como también la correcta colocación del material. La base de la construcción de la cancha es encima de una capa de cemento, arriba del césped va puesta la arena sílice y después va un caucho granulado que se le amortigua para que tenga más duración el césped. Esta obra será inaugurada en noviembre como un homenaje de la prefectura de Napo por el aniversario de fiestas del Cantontena. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.